Nombre Lugar de nacimiento Un vicio Una virtud Un defecto ¿A qué tienes miedo? Una manía Algo sin lo que no podrías vivir Algo que detestas El mejor momento del día Una comida ¿Qué sabes cocinar? En casa te ocupas de ¿De no ser jugador serías? Un libro Una película Una serie de televisión Martín ¿Un lugar para perderte? Madrid Me perdí en Madrid todo el tiempo ¿Qué suena en el vestuario? Es una combinación Creo que Creo que se llama EDP Creo que no estoy seguro ¿Qué música escuchas? Te despiertas y Antes de acostarte Te despiertas Say a prayer Of thanks Again At night For living Making it Tick through The whole day ¿Qué música? ¿Qué播放ce ¿Qué? 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 ¿Qué?